Arrancan las competidoras de la última carrera en Golden Eiffel, retrasa la número ocho, tiene tropiezos, Breville se queda en el último lugar, salta rápidamente por el centro de la pista, la número diez, Golden Prayer, a tomar la punta, ataca la número cinco, Magic Crown, se acomoda en el segundo, en el tercero por dentro, Big Seed, Little Seeds, luego trata de meterse en la pelea, la llegó a Fire Cocktail, junto a este lo viene haciendo la número once, Jarcy Sunset, luego viene quedándose la Tordilla Stormy Roche, dejando un poco más atrás al nueve, la llegó a Tessa, junto a este lo viene haciendo Bobby Jenny, más atrás viene quedándose la número seis, Rafa Moncoy, ante penúltima el ocho, Breville, penúltima para el dos, la llegó a Brin and Wing, mientras que Swole, la número cuatro, está última en 21-1, el primer cuarto de milla, Golden Prayer, está en la punta, ataca Big Seed, Little Seeds por la parte externa, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Eiffel, se defiende el diez en la punta, ataca Big Seed, Little Seeds y atropella por la parte externa, la llegó a Tessa contra la puntera, pasó el tres a la punta, Tessa corre mucho por la parte central de la cancha, pero se escapa Big Seed, Little Seed con Asaela Espinosa y no puede perder, ganó el tres Big Seed, Little Seed. Segundo Tessa, tercero para el cinco Magic Crown, cuarto para Jersey Sunset.